Yo sé que como tú no hay dos Tú eres lo más bello de este planeta Eres lo más importante en mi vida Y quiero que todo el mundo sepa Yo sé que como tú no hay dos Tú eres lo más bello de este planeta Eres lo más importante en mi vida Y quiero que todo el mundo sepa Te quiero tanto y tú eres solo para mí Te amo como nunca había amado así Tú eres lo mejor que me ha pasado Y siempre voy a estar contigo Hasta el final Te fuiste convirtiéndote en todo mi anhelo Llegaste a mi vida, Dios te ha mandado del cielo Y ahora que te tengo abrazada aquí conmigo En esta bella y hermosa canción yo te lo digo Que siempre estaré para lo que tú necesites Nunca te dejaré, tú y yo seremos muy felices Aunque es normal peleamos por ahí unas cuantas veces Yo siempre voy a estar contigo hasta el final Y te quiero tanto mi chaparrita Porque como tú no hay dos, mija Y así suena José Torres, el rey de alto mando Te fuiste convirtiéndote en todo mi anhelo Llegaste a mi vida, Dios te ha mandado del cielo Y ahora que te tengo abrazada aquí conmigo En esta bella y hermosa canción yo te lo digo Que siempre estaré para lo que tú necesites Nunca te dejaré, tú y yo seremos muy felices Aunque es normal peleamos por ahí unas cuantas veces Yo siempre voy a estar contigo hasta el final Yo siempre voy a estar contigo hasta el final Yo siempre voy a estar contigo hasta el final Yo siempre voy a estar contigo hasta el final Gracias por ver el video.